Bueno y en consonancia con esta misma información hablamos ahora del reconocimiento de los resultados electorales por parte de Brasil, por parte del partido de Luis Ignacio Lula da Silva. Hablamos del PT, el partido de los trabajadores, que es la mayor formación de izquierda de Latinoamérica y bueno, liderada por quien vemos en pantalla el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que calificó a estas elecciones en Venezuela como democráticas y soberanas y consideró como reelegido al presidente Nicolás Maduro. Estas son palabras muy importantes porque en la previa, en las vísperas de estas elecciones, Lula había pedido explícitamente y públicamente que se garantice la transparencia de las elecciones. Bueno, pese a que el gobierno de Lula todavía no reconoció la victoria de Maduro y dice que se va a pronunciar cuando sea divulgada la totalidad de los resultados, su partido, el PT, en un comunicado de la dirección ejecutiva, dio como un hecho esta reelección del presidente venezolano. El PT, el partido de los trabajadores, saluda al pueblo venezolano por el proceso electoral ocurrido el domingo en una jornada pacífica, democrática y soberana, esto según la nota de la ejecutiva nacional del partido oficialista en Brasil. Sobre las acusaciones de que en Venezuela ocurrió un fraude, el PT dijo estar seguro de que el Consejo Nacional Electoral, que promulgó la victoria del presidente Nicolás Maduro, va a darle tratamiento respetuoso a todos los recursos que reciba en los plazos y en los términos previstos por la Constitución venezolana. Y también agregó que lo que importa ahora concluido el pleito electoral es que Maduro, ahora reelegido, mantenga el diálogo con la oposición para superar los graves problemas de Venezuela que, bueno, atribuyó a las sanciones ilegales impuestas al país jaribeño. El PT se mantendrá vigilante para contribuir en la medida de sus fuerzas para que los problemas de América Latina y el Caribe sean tratados por los pueblos de la región sin ningún tipo de violencia o injerencia externa. Esto fue lo que concluyó la nota. Y pese a que el gobierno de Lula también celebró el carácter pacífico de los comicios, bueno, afirmó que va a esperar la totalidad de los resultados para pronunciarse sobre esta victoria atribuida por las autoridades electorales al presidente Maduro.